Andá y quítalo todo, andá y quítalo todo Ahora con tus labios no te besó Y le doble nadie jamás sin vos Andá y quítalo todo, andá y quítalo todo Quítame, Señor, corazón llena de mi cuerpo Y le doble nadie jamás sin vos Y la quítalo todo, andá y quítalo todo Ahora con tus labios no te besó Y le doble nadie jamás sin vos Andá y quítalo todo, andá y quítalo todo